¿Cree usted en criaturas fantásticas y prodigiosas? ¿Sabía que por uno de cada ocho millones de habitantes en la Tierra, existe una de ellas? Este es el fantástico niño torturo. Los rumores de este chico extraordinario de una ciudad remota han atraído el interés de un hoste de televisión colombiano. Y en el increíble superpoder que tiene para hacernos a todos ver el mundo de una manera diferente. La primetime show singles a Didier out for attention, comparing him to the Teenage Mutant Ninja Turtles. No longer a social outcast, Didier is transformed into a local celebrity. Necesita. Por favor, la ayuden con la cirugía. Nunca he visto un lunar tan grande. Ya, entonces, y yo, ¡ay! ¡Qué bueno! En una rama de simpatía pública, las personas normales de todo el mundo de Colombia donan dinero para obtener tratamiento médico médico. Todos somos mutantes. Y un día de repente, recibí la llamada, y me, que la enfermera me decía que ya tenía todos los materiales. Claro, me sentí contenta y feliz que todo fue de repente. Que podía irme, que preparara maletas. Con algunos de los fondos, y después de estudiar su caso, un hospital principal en Bogotá ha ofrecido la cirugía de Didier. Necesito empacar todos estos abrigos porque en Bogotá hace mucho frío. Y es un clima bastante distinto al de acá. Y es lo que Luz siempre sueñó de para Didier. Pero tratamiento será difícil y peligroso. Vamos a ver el hecho un saludo. ¡Súperes! ¡Lorraga a la patients que le este al yendo! ¡Señorando! ¡Súperes! ¡Súperes! ¡Gracias!